Hola que tal chicos, como están? Espero que estén muy bien, hoy les traigo un video fenomenal, un reto de Neymar vs Messi, un reto de fútbol, donde consiste pues que tienen que hacer caer 9 tarjetas en la portería, ya lo van a ver, en serio que es un video que estoy seguro que les va a gustar muchísimo. Y antes de continuar pues te invito a que te suscribas a este canal si es que eres nuevo, subimos videos de fútbol, retos de fútbol, tutoriales, todo pero todo relacionado con el mundo del fútbol, así que que esperes para suscribirte y bienvenido a esta familia de amantes del fútbol. Y sin nada más que decir pues comencemos de una vez con este reto entre Neymar vs Messi. Ahí tenemos a Neymar, pues que le están preguntando como está el reto, como lo ve. Messi hizo 8 tarjetas, hizo coger a 8 tarjetas y pues Neymar dice que por lo menos va a tratar de igualar este récord de Messi. Ahí vemos a Messi pues haciendo caer todas las tarjetas que pudo. Tienen solo 12 balones, 12 pelotas pues para intentar hacer caer las 9 tarjetas de la portería. Y ahí Messi pues hizo caer 8 de 9, 8 de 9 que no está nada mal, pero veremos Neymar pues cuántos lo va a lograr. Muy complicado, se ve muy complicado en serio. Ahí está pues preparándose y calentando antes de este reto. Y ahí prepara el primer balón. Vamos a ver qué va a hacer, qué va a hacer, a qué número va a hacer coger. Qué tarjeta va a hacer la víctima. Tarjeta número 1. A ver qué va a hacer, qué va a hacer Neymar. Atención. Lo dio. A la primera. Sin rodeos. Y esta empieza pues muy bien para Neymar. Ahí lo vemos, la repetición. Tiro perfecto, tiro perfecto. Y pues hizo caer la tarjeta que estaba posesionada en el ángulo. Ahora vamos a ver el segundo intento. Pues ahora como les dije, son solo 12 tiros que tiene. Y pues ahí lo ven, ahora solo tiene 11. Y dice que va a hacer coger la tarjeta número 5. Muy bien, en serio, la puntería que tiene, pues, este crack brasilero es increíble. Segundo tiro y segunda tarjeta caída. Ahí lo vemos. Y miren, es perfecto el tiro que, pues, hace Neymar. Le quedan 10 balones y 7 tarjetas. Y no sé por qué aparece David Beckham. Tercer balón. Y lo da. Y lo dio, amigos. Lo dio. Tres tarjetas con tres balones. No se puede pedir nada más. De momento, pues, esto va muy perfecto para Neymar. Y a Messi, precisamente, era el número que le faltaba. Pero, bueno, Neymar ya acabó con ese número. Que, en teoría, pareciera que fuera el más complicado. Pues, Neymar ya lo hizo caer. Nueve balones. Seis tarjetas. De momento, esto pinta muy bien para Neymar. Ahí se prepara. Vamos por el cuarto. Y, precisamente, el número cuatro. Está en el ángulo. Veremos qué va a hacer. Si lo hace coger o no. Y sí. Y sí, amigos. Esto es siempre impresionante. Cuatro de cuatro. Cuatro de cuatro ya. Esto pinta de sobra para Neymar. Ahí vemos, pues, cómo lo dio al primero. Perfecto. Cómo lo dio a la segunda tarjeta. Perfecto. La tercera tarjeta. Perfecto. Y la cuarta. Muy bien, con lo justo. Pues, Neymar, de momento, va excelente en este reto. Le quedan ocho balones. Y cinco tarjetas por derrumbar. Ahí va por la quinta. Número ocho. A ver, va a hacer caer la tarjeta número ocho. Vamos, vamos, Neymar. Se prepara. Va a tirar. Cantalo, 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 cantalo. Fuera. No, amigos. Pues no hizo coger. Este tiro sí que estuvo un poco mal. Pero, de todas maneras, tiene tiros de sobra. Tiene siete tiros, siete balones y cinco tarjetas por destruir. Ahí está. ¿Qué va a hacer? Bueno, cambió de número. Número tres. Tarjeta número tres. Prepárate. Porque viene Neymar. Y... Lo dijimos. Muy bien, Neymar. El reto casi perfecto. Lo digo casi porque ya falló uno. Perfecto, perfecto. En teoría... Bueno, en total tiene... Le faltan seis balones por tirar. Y le faltan cuatro tarjetas por hacer caer. De momento, igual, Neymar, pues, lleva bastante ventaja. Ahí está. Seis balones. Cuatro tiros. Cuatro tarjetas. ¡No! Se está complicando. Se está complicando ahora sí. Porque le quedan solo cinco tiros con el balón y cuatro tarjetas. En caso que falle uno más, uno más, tendría que hacer caer todas las tarjetas con cada tiro. Y eso sí que está un poco complicado. Ahí vemos el número azul. Cinco balones que le falta por tirar. Y el número rojo de cuatro tarjetas por caer. El dos. El dos. El dos. Y sí. Lo hizo caer. En teoría, sobra cuatro balones por ejecutar y tres tarjetas por caer. Veremos si, si Neymar supera a Messi en este reto, o si lo iguala. Eso sí está, está un poco complicado, pero lo vamos a saber ahora mismo. Ahora sí. Cuatro balones por tirar, tres tarjetas. ¿Qué número va a seleccionar? A ver, va a decirlo ahora mismo. Ocho. Ocho. Ocho, ocho, ocho. Muy bien. Va muy bien, Neymar. Simplemente se hace caer una tarjeta más, pues ya empataría a Messi. Y cabe recalcar que Neymar aún tiene tres tiros. Tres tiros con el balón. Ahí vemos. Número azul, tres tiros con el balón. Número rojo, dos tarjetas por destruir. Justamente el seis. Y el siete. Messi hizo ocho. Y Neymar ya lleva siete tarjetas. Preparados. Número siete. Número siete. Sí, amigos. Pues lo hizo caer. En sí ya empató a Leo Messi en este reto. Y puede superar a Leo Messi. Puede ganar en este reto a Leo Messi. Muy bien, Neymar. En serio, está fenomenal. Está encendido en este reto. Perfecto, perfecto. Ahí, pues, vemos el repris de todos los números que hizo caer. De todas las tarjetas que derrumbó Neymar. Que, pues, de momento ya está igualado con Leo Messi. Aunque ya no haga caer, pues, la última tarjeta. Puede sentirse orgulloso de igualarle al crack mundial a Leo Messi. Pero la ventaja para Neymar es que tiene dos balones por tirar y solo una tarjeta por hacer caer. O sea, tiene el doble de oportunidad. Lo cual para él pinta muy bien. Y lo vamos a saber ahora mismo si es que va a superar este reto a Leo Messi. Estoy nervioso, amigos. No sé cómo va a acabar este reto. ¡Vamos, vamos, Ney! Muy bien. ¡Y! No lo hizo coger. Eso quiere decir que tiene un tiro. el último tiro para poder superar a Leo Messi. No sé, amigos. ¿Qué piensan ustedes si este reto va a terminar en empate? ¿O es que puede que gane Neymar? ¿De que puede ganar? Lo puede. Porque tiene aún un último tiro. Último balón. Y última tarjeta. Yo creo que sí lo va a hacer coger. Yo creo que sí lo va a hacer coger. Y si lo hace coger, pues, Neymar gana este reto a Leo Messi. Lo cual es... Es casi imposible. Pues sí, amigos. Neymar logró vencer este reto a Leo Messi. Superó la marca del crag argentino. Pues sí, de los... De los pocos o de los únicos que pudo o puede superar pues fue Neymar. Muy buenos tiros de Neymar. En serio que gustaron bastante. Y ahí está el último tiro. Perfecto. Perfecto. Hizo caer las nueve tarjetas. El récord perfecto para Neymar. Pues que termine este reto con esta sonrisa. ¡Valeú! 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 Muy bien Leymar Y bueno amigos, ese fue el video de hoy Espero que les haya gustado bastante Si fue así ya saben que pueden darle like a este video Comentar, compartir y suscribirse Pues si eres un verdadero fanático del fútbol No olvides de seguirme en mi Instagram Que está por aquí Y también pues vete a ver algunos otros Videos que tenemos en el canal Como retos de fútbol, tutoriales Y bueno, en fin Sin nada más que decir chicos Nos vemos en el siguiente video Yo soy Edson de Fútbol Levario Chao